¿Cómo desinfectar el cepillo de dientes? Una higiene adecuada es esencial para eliminar gélmenes y bacterias y un almacenamiento adecuado. El primer paso es siempre tener una higiene diaria después del cepillado. Siempre después del uso, enjague con agua corriente y golpee ligeramente el cepillo para eliminar el exceso de agua. Luego remoje la celda durante 20 minutos en el enjague bucal. Consejos caseros Después de la primera desinfección, es decir, el uso diario posterior, aquí hay algunos consejos caseros para una limpieza profunda. Vinagre blanco con bicarbonato Estos dos productos tienen numerosas funciones durante la limpieza del hogar. Debido a que son bactericidas, el vinagre blanco con bicarbonato de sodio son soluciones excelentes para desinfectarle el cepillo de dientes de manera segura y eficiente. Vierta un poco de vinagre blanco y bicarbonato de sodio en una taza de vidrio y remoje la celda por 15 minutos. Después de enjaguar, dele un ligero toque para eliminar el exceso de agua. Esta solución eliminará los microorganismos que se acumulan en el cepillo. Cloro Si desea algo más simple, lava el cepillo con agua y detergente neutro. Luego sumérjalo durante unos minutos en un vaso de agua con una gota de cloro. Esterilización Esterilizar en el microondas Así es, su aparato lo ayudará en esta parte. El primer paso es observar si no al parte metálica en el cepillo. De ser así, siga los consejos a continuación. Número 1 Coloca el cepillo en un vaso de agua. Si tiene metal, póngalo en un recipiente más grande, ya que todo el cepillo debe sumergirse en el agua, especialmente la parte metálica. Número 2 Enciende el microondas a plena potencia hasta que el agua hierva y déjalo por 2 minutos. Número 3 Póngase guante. Retire el cepillo del agua y golpee la superficie para eliminar los desechos. Número 4 Luego de enjaguar con agua corriente, repite el proceso nuevamente. Luego saque el cepillo y guárdalo en un lugar fresco y con aire. Número 5 Almacenar en un portacepillo adecuado. No lo deje expuesto en ningún lugar. Número 6 Cambie el cepillo con frecuencia, preferiblemente cada 3 meses. Número 7 No permita que nadie use su cepillo, ni siquiera la familia, ya que el cepillo es un objeto de higiene personal. Número 8 Evite que un cepillo toque la celda de otro. Cuidado bucal. Además de cepillarse los dientes, después de la comida, cuando se despierta y antes de acotarse, algunas precauciones son esenciales para mantenerla actualizada su higiene bucal. Número 1 Use hilo dental para eliminar el exceso de comida entre los dientes. Número 2 Use enjagüe bucal para desinfiltar la boca, ya que el antiséptico contiene sustancias que matan las bacterias. Número 3 Haga una cita con su dentista al menos dos veces al año. Número 3 Haga una cita con su dentista al menos dos veces al año.